Hay regiones del país, sobre todo en los llanos orientales, en donde si una persona en ejercicio de la prostitución no complace los deseos de un actor armado, es expulsada inmediatamente y si no hace caso es asesinada, descuartizada, desaparecida. Tenemos dos casos de compañeras del Tolima que fueron desaparecidas, tenemos un caso de una compañera en el Putumayo que aún la estamos buscando desde hace cuatro años, sabemos que viajó ahorita a Putumayo, que tuvo alguna discusión allá con un jefe de estos grupos armados, no lograron identificarme las muchachas, quién era, fue amenazada y cuando supuestamente salió, abordaron el transporte en el que ella iba, se la llevaron y no sabemos absolutamente nada de ella. Esos casos de desaparición, de homicidios que quedan en la impunidad, porque la mayoría de los crímenes que se ejercen contra las personas que ejercemos prostitución independientemente de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, quedan en la impunidad. Yo me encontraba en un centro nocturno de la ciudad. De pronto llega un sujeto y me dice que salgamos o que quiero tomar, que nos tomemos algo, que salgamos, que la remuneración económica es buena y pues yo le creo y me voy con él. Y después de que ya estamos en un lugar solos, donde no hay prácticamente nadie que me conoce, entonces se torna violento, me agrede, me coge brusco a los brazos, me tira contra la pared, me dice que es lo que me merezco por estar ahí. Yo tuve una persona que me pegó tres tiros en mi cuerpo a quemar ropa porque vino a pelear por su hija y yo dije, no, ¿cómo así que usted me va a venir a quitar mi hija? Y yo siempre tuve las consecuencias de eso. Y siempre era la persona que yo más miedo le tenía en la vida. Yo decía, si fue así tan capaz de llegarme a dar plomo, pues eso es más fácil que me va a venir a tumbar cualquier día. Entonces yo le tenía mucho miedo, pero así pasó la vida y gracias a Dios uno siempre tiene su ángel, que es el que lo protege, pero también hemos visto a muchas compañeras que las han matado, los mismos jíbaros, los mismos clientes, la misma policía, muchas personas que han matado a nuestras compañeras. Y como nosotros el miedo nos acobarda tanto de saber que nos vienen y nos matan también. O a veces como nos decía Cari Rata, que le decíamos al teniente Narangado, le decíamos Rata Mona, porque él siempre nos decía, si ustedes me zapean, no sé qué, lo primero que hago es matarle a esos hijos que ustedes tienen. Entonces pues lógico, uno por miedo de que le mataran sus hijitos, pues uno no decía nada. ¿Por qué quiero la presidencia explicado como si estuviera entre niños? Quiero ser presidente buscando que la ley se cumpla. Si la ley se cumple, muchos sufrimientos se evitan. Si la ley se cumple, se logran muchas alegrías. A ustedes les gusta estudiar. Cumplimiento de la ley significa estudiar, tener salud. Significa también un manejo responsable de la economía. Si la economía se maneja bien, habrá más empleo. Pero sobre todo quiero que cada ser humano tenga la oportunidad de mostrar su lado bueno. Todos podamos mejorar. Tú puedes mejorar, ¿no es cierto? Tú puedes mejorar, ¿no es cierto? Tú también puedes mejorar. Yo puedo mejorar. Todos mejorando, sacamos a Colombia adelante. La dinámica de cómo en las sociedades patriarcales hay una apropiación de la sexualidad de las mujeres. Que dependiendo de la condición económica, tiene un nombre. Para unas son las prostitutas de la calle, para otras son las damas acompañantes o las prepagos. Pero cualquiera, la categoría que la pongas, yo creo que lo importante ahí es resaltar que lo que le pasa a alguna mujer en esos derechos de violencia se legitima. El año pasado asesinaron a varias mujeres en la ciudad de Medellín. Y lo que salieron a decir los medios era que eran prepago. Es decir, como, bueno, usted se lo mereció. Si es prepago, pues como se merecía estar ahí. O casos aislados. Entonces, me parece que es mucho más importante verlo en una sociedad como la nuestra como manifestaciones de esclavitud sexual. ¿Por qué de esclavitud sexual? Porque hay una pérdida de la autodeterminación del cuerpo de las mujeres. Porque hay una pérdida del control de la vida de las mujeres frente al ejercicio de la prostitución. Entonces, porque una mujer que quiere salir de la prostitución a veces no le es fácil. Porque quienes manejan el negocio las tienen como esclavas sexuales. Las prostitutas y los hijos de las prostitutas y las familias de las prostitutas también necesitan de cultos religiosos, de servicios dotacionales que van desde la salud, el trabajo. Son servicios conexos. Son servicios que pueden complementar el ejercicio de la prostitución y que pueden dignificar la forma en la que se ejerce prostitución. No tenemos que irnos a las periferias, no tenemos que aislarnos, los sitios no se pueden convertir en bunkers. Entonces, las leyes que han salido, los decretos que han salido, a diferencia de aquí de Bogotá, que la única zona de alto impacto con uso referido a la prostitución está en Bogotá debidamente reglamentada y en toda Latinoamérica, es la única reglamentada. Y aquí contamos con ciertos servicios, aquí contamos con una integración social, aquí contamos con ciertos medios que nos permiten interactuar con otros actores. El objetivo fundamental de este trabajo es ofrecer una realidad objetiva, un diagnóstico cierto sobre la realidad violenta que viven nuestras mujeres para que las personas encargadas de tomar decisiones, los gerentes de las políticas públicas, entiendan la magnitud y la gravedad de este problema y encuentren en él elementos orientadores para la decisión y para la planeación de programas de intervención que nos lleven a prevenir esta forma de violencia. Nosotras también somos actoras sociales válidas, nosotros también podemos participar, si se nos dan los medios, en la construcción de una sociedad y en la construcción de un país mejor, sino que como nos han relegado, como no nos consideran parte de la comunidad, porque en muchos discursos cuando nos presentamos ante muchos espacios hablan de la comunidad como si nosotras no fuésemos parte de esa comunidad, como si nosotras no perteneciéramos a esa comunidad, sino las personas que son católicas, apostólicas, romanas, ortodoxas y que no tienen que ver nada con el ejercicio sexual. El sexo es una necesidad fisiológica que todos los seres humanos necesitamos satisfacer y nosotras, las que ejercemos prostitución, simplemente estamos ofreciéndole el medio de satisfacción a muchas personas. Lo que muestran estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, que es como el caso así, por ejemplo, del estado de Nevada, que tiene la prostitución legal, lo que muestra es que la violencia relacionada con la prostitución y el delito tiene que ver con el estatuto ilegal de la prostitución. Donde la prostitución es legal, la violencia es menor, la asociación al delito es menor, las garantías para las personas que crecen prostitución es muy buena. Entonces, en realidad yo creo que valdría pensar el tema de lo legal. Y la otra cuestión que se ha insistido mucho es separar el tema de la prostitución del tema de trata de personas. porque una cosa es la prostitución de menores y la coacción de ciertas personas que ejercen de manera presionada la prostitución y otra cosa es que hay personas que son adultas y que escogen ese modo de vida. Gracias. Contravía